¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Olvayt y este es el episodio número 4 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Ya vimos en el primer vídeo cuál era la filosofía básica, ya vimos cómo agregar nuevos sonidos a nuestro Channel Rack, ya vimos también un poquito de cómo editarlos, pero es hora de meternos un poquito más ahora sí con la edición de la partitura, es decir, en el piano roll. Muy bien, vamos a insertar un instrumento como lo hemos hecho en vídeos anteriores, esta vez vamos a poner un piano, es un FLX. Como vimos en el vídeo anterior, es posible activar las notas si damos clic aquí en el editor de pasos, para poderle decir al programa en qué momento vamos a querer que dispare el sonido. Muy bien, pero lo que queremos es editar la melodía que va a interpretar este piano, así que le vamos a dar clic derecho y vamos a ver aquí donde dice piano roll. De esta forma nos va a mostrar el piano roll que pertenece a este instrumento. Otra forma de hacerlo es también seleccionando el canal y dando clic aquí donde dice piano roll, o también seleccionando el canal, pero esta vez oprimiendo la tecla F7. Cualquiera de estas formas funciona. Muy bien, entonces esta es la vista de pianola o de piano roll. Aquí podemos ver como si fuera una línea de tiempo que va a ir avanzando de izquierda a derecha. Si damos play, podremos ver este cursor. Cuando el cursor alcance la nota, la va a ejecutar. Algo muy parecido a lo que veíamos aquí. Y los pasos del editor de pasos. De hecho, cuando los activamos, tienen su equivalente dentro del piano roll. Pero bueno, estamos en el piano. También aquí pueden darse cuenta de cuál es el instrumento que estamos editando. Si le dan clic, pueden seleccionar cualquiera de los otros que ya tienen cargados en el channel rack. Muy bien, entonces lo más sencillo. Vamos a poner notas dentro del piano roll. Solamente vamos a dar clic en cualquier parte y nos va a colocar una nota. Podemos seleccionar aquí la herramienta de lápiz para hacerlo uno por uno. O podemos poner también esta brocha para poner varias notas seguidas. Siempre dando clic izquierdo y sosteniendo el cursor. Si dan clic derecho sobre alguna nota, la pueden borrar. O si dejan también el clic derecho sostenido, verán que el cursor cambia. Y al pasarlo encima de las notas, éstas se borran. Regresemos al lápiz. Pueden dar clic izquierdo sobre alguna de las notas. Y moverla de arriba a abajo. Lo cual va a cambiar el tono de la nota. O moverlo de izquierda a derecha. Lo cual va a cambiar el tiempo en el cual se va a tocar esa nota. Muy bien, voy a borrarlas. Vamos a colocar una nota aquí en Do. Le damos clic y la vamos a desplazar al principio de la cuadrícula. Si damos play, nos daremos cuenta que la nota es bastante corta. Si quieren que la nota sea más larga, solamente tienen que llevar el cursor al final de la nota. Verán que cambia el cursor por estas flechas. Dan clic, lo sostienen y ahora sí podrán mover la nota al tamaño que ustedes quieran. Por ejemplo, ahí. Vamos a decir que queremos una nota igual a esta, pero esta vez en Mi. Damos clic y aparece. Para desplazarnos podemos utilizar la barra de aquí arriba. Damos clic izquierdo y desplazamos izquierda a derecha. O también aquí, de arriba a abajo. Otra forma de hacerlo es con la rueda del mouse. Arriba a abajo. O también con la rueda del mouse. Oprimen el botón, lo dejan oprimido y pueden moverse en cualquier dirección. Al oprimir control y mover la rueda del mouse, pueden acercar y alejar. Es bastante práctico. Ok, vamos a poner otra nota. Si se dan cuenta, hasta el momento en el que el cursor llega a la nota, es cuando se ejecuta el sonido. ¿Qué pasa si las notas están encimadas? Como se darán cuenta, el sonido anterior se seguía ejecutando y le añade la nueva nota. Vamos a ponerlas ahora al mismo tiempo. Con esto ya hemos creado un acorde. Vamos a repetir las mismas notas adelante. Moviendo solamente un par, ligeramente. Y vamos a ver qué tal suena. Algunas otras de las herramientas que tenemos dentro de FL Studio son estas que están acá, con las que podemos silenciar o reproducir alguna selección en específico. Este es el equivalente a borrar, que como les mostré, si oprimen el botón derecho, lo pueden activar. Si oprimen el clic derecho dos veces seguidas y lo sostienen, uno, dos, ahí está sostenido el clic derecho y verán que aparece una pequeña X. Al pasarlo sobre una de las notas, están silenciando esa nota. No la están borrando porque todavía existe, pero esto va a servir para hacer algunos experimentos de ver cómo suena, por ejemplo, un acorde sin una nota. Vamos a activarlas nuevamente, doble clic derecho y de nueva cuenta las podemos escuchar. Muy bien, supongamos que queremos seleccionar algunas notas para moverlas al mismo tiempo. Podemos seleccionar esta herramienta, que es la herramienta de selección, o incluso con el lápiz, vamos a oprimir Control y damos clic. De esa forma se cambia automáticamente también a la herramienta de selección. Así podemos seleccionar varias notas al mismo tiempo y cuando están en rojo, podemos moverlas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, así. Muchos de los atajos que tiene Windows también funcionan acá. Vamos a poner Control-Z, nos va a regresar al movimiento anterior. Si, por ejemplo, nos equivocamos y pusimos algo fuera de lugar, Control-Z y lo va a regresar. Damos Control-Click, vamos a seleccionar este acorde. Supongamos que queremos copiar el mismo acorde aquí adelante. En lugar de hacerlo nota por nota, seleccionamos las notas que queremos copiar. Damos Control-C, nos desplazamos hacia adelante y ahora damos Control-V. Aparece en los acordes seleccionados y podemos desplazar todas las notas y los colocamos donde queremos. Esto mismo se puede hacer directamente en el menú. Esta flecha de aquí arriba es para ver las opciones del piano roll. Y pues pueden ver algunas de las opciones que tiene. Son bastantes, pero no nos vamos a meter todavía con esto, pues solamente queremos ver la edición básica esta vez. Aquí pueden ver los atajos. Control-C es copiar, Control-V es pegar, Control-X es para cortar. También se puede duplicar o si seleccionaron varias notas, oprimiendo suprimir o delete, pueden borrarlo. También si tienen varias notas seleccionadas, pueden hacer algo como esto. Estamos editando la longitud de cada nota, pero solamente haciendo un clic, porque tenemos varias seleccionadas. Una herramienta también bastante útil, son estas flechas que aparecen cuando hacemos una selección. Vamos a borrar esto, con clic derecho y seleccionamos estos acordes. Al seleccionarlos aparece esta flecha. Si nosotros le damos clic y movemos izquierda a derecha, veremos que cambia la longitud de las notas, pero los mantiene en una longitud relativa, de tal forma que no hay espacio. Si quisiéramos hacerlo desde acá, simplemente estaríamos acortando el tamaño de las notas. Pero esta lo que hace es como si las estuviera encogiendo o también las estuviera haciendo más grandes. Aquí lo estoy dejando a la mitad del tiempo que tenía originalmente. control Z y de esta forma es como se crean melodías dentro de FL Studio. un tip adicional es que al tocar una de las notas con un clic, la nueva nota que coloques tendrá las mismas características de la nota anterior. Si, por ejemplo, tengo aquí esta nota corta, le doy clic y al colocar una nota nueva, tiene exactamente la misma longitud. Si toco esta, la nota nueva, tendrá la longitud de la última que toqué. De esta forma, se evitan también tener que estar cambiando manualmente el tamaño de las notas. y pues bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Esto es una edición bastante básica dentro del piano roll de FL Studio. Como pueden ver, es bastante rápido, es muy flexible y se pueden hacer cosas con muchísima rapidez. Muy bien, eso sería todo por este episodio. Tan solo es el episodio número 4. Si todavía tienen dudas, quieren saber cómo hacer ciertas cosas, no se preocupen. Lo seguiremos viendo en los próximos episodios. Así que, pues bueno, eso sería todo por este vídeo. Si tienen alguna duda o comentario, me la pueden dejar en la parte de aquí abajo, en la caja de comentarios de YouTube. Todas mis redes sociales también están en la descripción. No olviden darle un like, un compartir, suscribirse, activar las notificaciones para los próximos episodios y nos estamos viendo en la próxima.